Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras para continuar con nuestro ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 en el marco de los 120 años de la fundación de la Universidad de Puerto Rico. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor José Rigau Pérez, catedrático auxiliar ad honorem de la Escuela de Medicina y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, quien nos está ofreciendo su conferencia titulada ¿Qué dice la fachada de la Torre de la Universidad de Puerto Rico? Ahora quisiera dejarlos en estos momentos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico para un breve saludo de bienvenida. Muchas gracias. A quienes tenemos un profundo aprecio, historiadoras queridas que han estado en nuestra facultad, creo que vamos a tener una charla magnífica porque la torre de la universidad es el símbolo máximo de la educación superior en Puerto Rico y probablemente el símbolo de la educación universitaria. Así que muchas gracias, doctor Rigao, por su charla y bienvenidos todos nuevamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor Marcial Ocasio. Ahora quisiera dejarlos a ustedes con nuestra compañera Magaly Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para una presentación formal de nuestro invitado en la mañana de hoy. Magaly. Buenos días. Y National Institutes of Health, Institutos Nacionales de la Salud. Es autor de un centenar de artículos sobre salud pública y enfermedades infecciosas, más de 50 artículos sobre investigaciones históricas, así como de cuatro libros. En conjunto con Raúl Mayo Santana y Anet Ramírez de Arellano, es editor del libro Sojourn in Tropical Medicine, Francis W. O'Connor Diary of a Puerto Rican Trip, 1927, publicado en 2008. El Compendio de Historia de Puerto Rico en verso por Pío del Castillo y los primeros manuales escolares puertorriqueños sobre historia, 1848-1863, en 2012. Puerto Rico en la Conmoción Hispanoamérica, Historia y Cartas Íntimas, 1820-1823, de 2013. Y es editor del libro Edward Bliss Emerson, The Caribbean Journal and Letters, 1831-1834, de 2013. Por otro lado, desde su jubilación en 2005, el Dr. Rigao ha continuado su docencia médica como catedrático auxiliar a Donor en las Escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, y con sus trabajos de investigación en Historia de la Medicina e Historia. Desde 2006 es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia y fue su director de 2018 a 2021. Desde 1982 ha publicado interpretaciones iconológicas de retratos por José Campeche, interés que le movió a un examen de la fachada de la torre de nuestra universidad. En cuanto a la charla de hoy, el ponente señala que consistirá en una breve presentación del contexto histórico, un recorrido fotográfico por los detalles de la fachada, seguido por la explicación de las figuras y de los mensajes que representan, y una discusión entre los participantes que les permita a todos entender lo que la torre dice. Ahora dejo con ustedes al Dr. José Rigao. Muchas gracias por estar presentes, a tantos colegas, amigos, familiares, y gracias por compartir conmigo un rato de reflexión sobre la historia de nuestra universidad. Agradezco al Centro de Investigaciones Históricas la invitación y la presentación, que quizá haya dejado sin contestar, para quienes no me conocen, qué hace este médico hablando de historia y arte. El entrenamiento médico hace énfasis en la singularidad de la persona, establecida por el hallazgo empírico, mientras que el de historia hace énfasis en marcos teóricos y busca la posibilidad de generalización. La curiosidad de cómo ocurrió algo particular me llevó al estudio de epidemias, de eventos de salud pública actuales y antiguos, y de asuntos contemporáneos a esos eventos, como los personajes retratados por José Campeche. Esa curiosidad por el detalle tuvo que recurrir a la disciplina histórica, con sus conceptos y marcos teóricos, para encontrar explicaciones amplias al hallazgo documental. Como dijo Maygali, voy a hacer un recorrido de imágenes por la torre, así que permítanme pasar al PowerPoint, que es la manera de compartir esto con ustedes. Bueno, pues sin título formal de historiador, quiero rendir tributo en este aniversario de la Universidad de Puerto Rico a mis maestros extracurriculares, porque fuera del salón de clase me alumbraron el camino. Miguel Figueroa, Aida Caro, Blanca Silvestrini. He aprendido mucho de lecturas, pero también de preguntarle a expertos, así que así me les presenté descaradamente a Arturo Dávila, a doña Aida Caro, Osiris Delgado, Teodoro Vidal, y a don Rafael W. Ramírez, maestro de ellos, y de miles de puertorriqueños fuera del salón de clase. Para mí son ellos, junto a otros profesores y amigos, quienes le dan significado emotivo a la torre. Y dedico esta conferencia a Flavia Lugo de Marichal, torre hermosa y magistral de la Universidad Viva. Fue actriz, maestra y directora de programas, y sobre todo un sol de cariño que alentaba a quien estuviera con ella. También irradiaba valentía, y aquí la ven formando un escudo humano para los estudiantes durante una irrupción de la policía en el campus en 1976. Los otros profesores merecen identificación. Agradezco la identificación a Flavia Marichal Lugo y a Carmen Vázquez Arce. Al fondo se ve el edificio Pedreira, y aquí, en esta parte de aquí, se ve algo de los escudos sobre la entrada. Son esos escudos los que me picaron la curiosidad. ¿Eran históricos o invento de los constructores? Después de mucho buscar, en 1992, Roberto Villascochea Lota me dio la contestación, cuando le pregunté, con todo y referencia. No hay cómo hablar con gente que sabe. Más tarde, el anuncio que la administración universitaria iba a restaurar la torre, el temor a la labor de un restaurador mal informado, y luego la huelga de 2008, me movieron, intelectual y emocionalmente, a completar la investigación. Con estos motivos, temo que el resultado parezca una carta de amor con notas al calce. En 2012, presenté aquí, en el Centro de Investigaciones Históricas, mi análisis ante un juicio por jurado con público presencial. Luego de correcciones y adiciones, salió publicado en el Boletín 101 de la Academia Puertorriqueña de la Historia, de 2022, de acceso abierto en la página de la Academia de la Historia, academiaprhistoria.org. Pueden accederlo desde su teléfono y con él visitar la torre, preferiblemente de tarde y con binoculares. La torre de la universidad presenta la fachada más suntuosa de la isla, por sus colores, figuras y escala monumental. Se ha convertido en símbolo de la institución, pero a su vez conforma un mensaje en signos sobre el propósito de la universidad y la vida del país. Algunos de sus elementos son muy conocidos, como el escudo de los Estados Unidos, que vemos todos los días en el dólar, y el de Harvard, que se pasea por ahí en camisetas. La fachada es como un documento en el que algunas palabras se pueden leer claramente. Esta idea del documento visual está reforzada por las épocas de arte que invoca la fachada, el renacimiento y el barroco. Entonces, era común el uso de emblemas, figuras con versos pedagógicos, religiosos o políticos, para transmitir un mensaje a la población analfabeta o estimular la memoria del educado. Para descifrar este texto, utilizaré cuatro procedimientos fundamentales en el estudio de los significados históricos y sociales de las imágenes, la iconología. Un inventario de los elementos que componen la obra, el examen de la relación entre estos elementos, según la tradición artística, una explicación iconográfica basada solo en las figuras, del significado del enlace de los elementos, y una lectura iconológica sustentada en las razones históricas y sociales que subyacen la creación de la obra. La iconología como método heurístico, es decir, como guía de resolución de problemas, en este caso problemas interpretativos, se desarrolló en el estudio del arte europeo, religioso y cortesano, con atributos significativos de historias religiosas, motivos nobiliarios y nacionales, alusiones mitológicas y literarias, y armas heráldicas. El método tiene aplicación a otras culturas, antiguas y modernas, para la comprensión de imágenes que sustituyen una declaración verbal. De esa forma, el historiador de arte, Arturo Dávila, logró esclarecer el significado de pinturas de José Campeche, no solo religiosas, sino aún retratos, como este del obispo Juan Alejo de Arizmendi. En esa época, la decoración simbólica aparecía hasta en las celebraciones públicas. Tras la proclamación formal del rey Carlos IV en San Juan en 1789, un testigo denunció a Madrid imágenes supuestamente revolucionarias. Ya estaba enterado de la toma de la Bastilla por el pueblo francés. Su confusión ejemplifica una de las razones para el gradual abandono de las imágenes alegóricas. Cada vez más frecuente, según la sociedad, se fue alejando de los conocimientos tradicionales y de élite. Quien no supiera el significado convencional podía llegar a interpretaciones inapropiadas. O como me parece recordar que hacía Fernández Junco, no por ignorancia, sino por ironía, que decía que en el escudo de Puerto Rico la F y la I significaban fastídiate isleño. La iconografía clásica es idioma menos recurrido en las obras de nuestros pintores posteriores a Campeche. A otras épocas, otros símbolos. Por ejemplo, el pintor Julio Tomás Martínez, 1878 a 1954, usó con frecuencia símbolos y alegorías, y en especial abundancia en dos cuadros de gran formato. Este, el manicomio de la década de 1930 y los vicios de la década de los 40. Tarde en el siglo XX, las banderas y escudos municipales incorporaron los antiguos símbolos junto a diseños taínos y modernos. En estos tiempos difíciles, para la Universidad de Puerto Rico, conviene entender lo que dice la Torre sobre el propósito de la institución y la vida del país. Además, no son tiempos que acepten la glorificación de la conquista y colonización, con sus corolarios de violencia contra los aborígenes, demolición de su cultura y negación de sus logros y derechos. Mi lectura es posible gracias a los estudios publicados por Aidee Díaz de Román, María Luisa Moreno, Enrique Vigoni y Malena Rodríguez Castro. A quien le interesen estas referencias en su detalle, aquí las a brevios, están completas en el artículo publicado en el boletín de la academia. La conferencia consistirá de una breve presentación del contexto histórico y un recorrido fotográfico por los detalles del edificio con un comentario explicativo. Mi interpretación constituye solo una propuesta. Toda obra de arte ofrece lecturas múltiples, y cada vez que doy esta conferencia encuentro algo diferente, tengo que admitir. El edificio de la torre, construido entre 1937 y 1940, fue producto de la asignación de fondos federales a Puerto Rico en un periodo de estrechez económica global. Cuando las naciones poderosas vislumbraban una segunda gran guerra, los intelectuales locales debatían intensamente el significado de la identidad nacional y resurgía la idea de una universidad panamericana que propiciara el encuentro de las culturas hispanas y estadounidenses en Puerto Rico, puente entre las dos Américas. La agencia federal que sufragó el proyecto fue la Puerto Rico Reconstruction Administration, PRR-A, la PRA. El director del equipo de arquitectos para las construcciones universitarias, Rafael Carmoega, era un conocido exponente del estilo Spanish Revival, estilo favorecido tanto por las clases adineradas y la división de edificios públicos de la isla, como por las agencias del Nuevo Trato en Estados Unidos. En efecto, aunque la decoración estaba inspirada en la arquitectura renacentista española, la terracota polícroma utilizada en la universidad procede de un taller de Nueva York, Atlantic Terracotta Company. No fue el único estilo en los edificios universitarios de la época, pero sí el predominante. El edificio de la aduana en San Juan, 1927, arquitecto Albert B. Nichols, presenta fachada en terracota polícroma e incorpora adornos renacentistas. Sin embargo, sus insignias oficiales de gran tamaño casi desaparecen en el extenso fondo ocre y verde. La torre fue construida por el arquitecto texano William Schimmel Fennig. Había colaborado con Carmo Ega en el diseño del manicomio insular, que presenta como único realce una portada plateresca en cerámica multicolor. No quiero sugerir aquí que hay relación entre diseñar un manicomio y una universidad. Para la universidad, Schimmel Fennig expandió la escala y complejidad de la cubierta decorativa. Aunque un comité docente asesoró a los constructores, no se ha encontrado en el archivo universitario una explicación de cómo se decidió el esquema ornamental ni el significado de las imágenes. Tampoco he encontrado algún artículo que comente el diseño, ni siquiera usando el nuevo catálogo digital del periódico El Mundo, ni en los Puerto Rico Ilustrado de 1938 al 40. En los documentos de la APRA que se conservan en Estados Unidos, sólo hay una somera descripción de la fachada, sin fecha ni autor, que alude a la contemporánea Guerra Civil Española, 1936 al 39, reconoce la filiación estética de la nueva construcción y reclama un nexo continuador. At a time when the great monuments of old Spain are being demolished completely by the continuous bombing and shelling from modern warfare, it is indeed gratifying to all lovers of the Spanish Renaissance to know that this richly decorative, highly colorful style is being reproduced to a high degree in the group of buildings under construction. La entrada planificada para la universidad era una vía procesional dirigida hacia el este, un camino hacia la luz, como las antiguas catedrales. Ya lo indica el antiguo sello de la institución de 1913. Ven aquí, detrás del edificio, los rayos del sol. En plan turístico, eso quiere decir que la mejor hora para examinar la fachada de la torre es por la tarde. Esa vía procesional, ininterrumpida desde la avenida Ponce de León, en eje recto a través del amplio césped, culmina visualmente con la torre, continúa en el cuadrángulo entre los edificios principales y llega al teatro, que no debemos pensar en él como centro de entretenimiento, sino como la catedral de la educación, el sitio de la cátedra. A la distancia, se puede distinguir la decoración del cuerpo de la torre de estilo mudéjar, es decir, elementos estéticos moriscos que se usaban en los reinos cristianos medievales en España. Las tres franjas verticales de bajos relieves geométricos y balcón en lo alto evocan la giralda de Sevilla, la torre de la catedral, la brillantez decorativa de la fachada de nuestra torre va a la par con el logro técnico en la construcción del edificio, que era el más alto del país en aquel momento, 174 pies de alto. Desde la salida del área verde, se aprecia una pequeña plaza con el busto de Román Valdoriotti de Castro, erigido en 1912. Más arriba comienza la escalinata de mármol rosado que lleva a la torre. Estos escalones fueron el último elemento del conjunto en instalarse en 1940. A ambos lados se extienden, a ambos lados de la torre, se extienden arcadas, pasillo amplio que las primeras generaciones de estudiantes llamaban Broadway. Y hay también entradas laterales para el cuadrángulo y comunicación con los edificios vecinos. La puerta central, rectangular, revela un espacio que hubiera estado iluminado desde el área posterior si se hubiera demolido el antiguo Assembly Hall, hoy anfiteatro del Senado Académico, como pidieron los arquitectos. Este espacio se conoce como la rotonda, a pesar de su planta cuadrada, porque el centro del pavimento lo ocupan tres círculos concéntricos que muestran en bronce dorado los escudos de los países de América, con Puerto Rico en el centro y rodeados de las inscripciones Dedicated to the American Republic for the Advancement of Learning. La decoración de las entradas laterales Ancla el esquema simbólico de la fachada en el comienzo de la colonización, con los escudos de Cristóbal Colón y el que se asignaba a Juan Ponce de León en la lateral izquierda o norte y los escudos de Diego Ramos y Baltasar de Castro en la derecha. Las armas concedidas a Cristóbal Colón por los Reyes Católicos en 1493 incorporan en sus diferentes segmentos o cuarteles los símbolos de Castilla, León, el descubrimiento de estas islas que ven aquí, el título de almirante de Castilla con las anclas y el supuesto blason original de la familia, aunque el descubridor era plebeyo. La divisa contigua se asocia a Ponce de León, pues aparece esculpida en la iglesia de San José en San Juan, pero la investigación histórica ha revelado que corresponde a sus herederos Troche, Once de León. Lo que parecía ser tres islas en el cuartel izquierdo representa peces, específicamente truchas, para sugerir el nombre Troche. En la lateral sur, el escudo concedido en 1546 a Diego Ramos por sus servicios como capitán de gente armada presenta a la izquierda un tigre en campo o fondo colorado que representa la valentía de Ramos, a la derecha una torre color de oro con llamas a sus pies, bandera verde orlada de oro con una cruz de oro en medio de ella, puesta una lanza, y podría referirse a Caparra, esta torre podría referirse a Caparra u otro asentamiento incendiado por los caínos en sus guasábaras. Más abajo, un monte verde sobre mar azul y blanco alude al local de la acción, una isla. La orla amarilla está decorada por ocho estrellas rojas. Al lado aparecen las armas de Baltasar de Castro, quien ocupó diferentes cargos como empleado de la corona y fue miembro del ayuntamiento de la capital del 1515 a su muerte en 1541. El blasón recuerda una madrugada de 1515 en la boca del río Loíza, cuando su tropa enfrentó un ataque de aborígenes y capturó una piragua. El diseño muestra en el tercio superior una estrella de oro en cielo azul, pues la batalla ocurrió al lucero del alba. Y abajo, las armas originales de la familia, un castro o castillo de oro en campo azul originalmente, modificada a un fondo enrojecido por la sangre que derramó Castro. Compone en la orla seis piraguas de oro sobre ondas de mar azules y blancas. La entrada principal, como describe en su libro la doctora María Luisa Moreno, combina los formatos de arco de triunfo y portada plateresca. Columnas dobles a ambos lados de la puerta ostentan en sus pedestales, los emblemas de las facultades de derecho, pedagogía, artes y ciencias y farmacia. Y esto que se ha ido perdiendo aquí son símbolos para unidades farmacéuticas de medida. En y entre las columnas aparecen niños, animales fantásticos, guirnaldas y textos de geometría y teología. En la foto no se ve, pero algunos de estos libros tienen un alfa y omega, que como saben es referente al principio y al fin en teología, y otros tienen diseños geométricos. La estrecha cornisa sobre la puerta principal tiene dos máscaras de comedia. Aquí ven en detalle. Y arriba de eso, una ancha franja horizontal con tres escudos, los imita, da por la fachada de las escuelas menores de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene varias fachadas, así que esta es la más cercana, más que la gran fachada de la Universidad de Salamanca. Y como me indicó aquí en el centro, creo que fue Luis Agrair, Salamanca sirve de antecedente genealógico, arquitectónico, intelectual y nacional. Es la universidad más antigua de España, y de su claustro y catedral salió Alonso Manso, primero obispo de Puerto Rico y fundador de una escuela en nuestra catedral, y por lo tanto iniciador de nuestros estudios superiores. La fachada original expone las armas del emperador Carlos V, flanqueadas por otras insignias reales. Aquí se traduce en tres escudos universitarios. Puerto Rico al centro, y ahora les hablaré más de este. San Marcos en Perú, que es la primera universidad de la América Hispana, 1551, y Harvard en Estados Unidos, la primera universidad en la América Anglófona, 1636. El escudo central exhibe en el tercio superior amarillo, un libro abierto que dice Historia, del que surgen rayos luminosos. Una banda diagonal ostenta el lema Veritas Vita Ministra. Los cuarteles inferiores muestran los símbolos de los departamentos fundacionales de los recintos de la universidad, pedagogía, lámpara en fondo rojo, y agricultura, arado en fondo verde. Así que Mayagüez está representado en la torre de la universidad. Sirven de timbre una corona sobre dos cabezas de criatura fabulosa, dragón o león de mar, a los lados de una flor de lis. Estas armas no corresponden ni al sello adoptado en 1913, ni al escudo actual de 1979. El sentido literal de la inscripción latina indica que la verdad es servidora de la vida, pero las imágenes sugieren como significado la verdad ayuda a la vida, ya que el estudio de la verdad, función primordial de los altos estudios, en este caso representados por la historia, es igualmente importante en pedagogía y agricultura. Las franjas decorativas encima de este escudo, yo espero que la puedan ver en mi imagen, en la tapa de información del zumo, pero inmediatamente sobre este escudo hay una pareja, a los extremos de esa franja hay una pareja con diadema real, probablemente Fernando e Isabel. Si no vieron bien la localización, es el escudo central y aquí hay una efigie coronada de hombre y aquí una de mujer. Sobre las columnas laterales de la fachada hay dos estatuas de terracota en esmalte broncino. A la izquierda una mujer, las artes, sostiene con su brazo derecho una tabla dividida en tres, con bajos relieves representando una lira, una paleta de la lira de la música y la poesía, la paleta de pintor con pinceles y la figura, una figura humana, la escultura. La mano izquierda guarda una corona de laurel, símbolo de triunfo, aquí no se ve muy bien, habría que mirarla de lado. La estatua de la derecha, un hombre, representa en vestimenta de académico renacentista, representa la ciencia, lleva papeles en su diestra y un libro grueso en la izquierda. La terminación superior de la fachada consiste de una procesión de leones de mar, ángeles y antorchas, con altos pebeteros a ambos extremos. Aquí ven un detalle de estas criaturas fabulosas, los angelitos o putis o bebés si quieren. Y en el centro, un águila sostiene el gran sello de los Estados Unidos, que a su vez es un águila de cabeza blanca, que en su pecho ostenta las barras y estrellas, y que agarra ramas de olivo, paz, y un haz de flecha, simbolizando guerra. Su tamaño permite que sea apreciado en el ápice del esquema piramidal de insignias, pero sin abrumarlo. Ahora paso a la lectura iconológica sustentada en las razones históricas y sociales que subyacen la creación de la obra. El análisis de los signos y su contexto histórico permite proponer que el escudo central de la fachada de la torre proclama la búsqueda de la verdad como misión de la universidad e indispensable para el desarrollo intelectual y económico de Puerto Rico. La fachada representa un país que se distingue por su historia, desde los pobladores españoles, geografía entre las dos Américas, y condición política bajo la tutela distante y discreta de Estados Unidos, y que aspira a combinar las inquietudes intelectuales de dos culturas, insignias de San Marcos y Harvard, y a destacarse entre las repúblicas de América. La centralidad del escudo de Puerto Rico en la rotonda, en la base de la torre, sugiere que el visitante ha llegado al núcleo del mensaje visual. En esta especie de sistema planetario, Puerto Rico ocupa el eje de rotación de todas las repúblicas, de todas las órbitas, que está aquí en el centro, y Estados Unidos está en el ápice de esa, de esas órbitas. Si aquí se supone que llegamos al clímax del mensaje de la decoración de la torre, los diseñadores no acertaron. La imagen de los escudos, dorados pero casi planos y en el suelo, no puede competir con la fachada, que se beneficia de los colores, la variedad de imágenes, tridimensionalidad y altura. Hoy día, muchos componentes del mensaje son discutibles. La colonización europea no puede separarse del avasallamiento de indígenas y africanos, mientras que la fusión de lo mejor de las dos culturas ha resultado un objetivo difícil, para algunos ilusorio. Tampoco hay que confundir la visión oficialista, o más adecuada a propósitos arquitectónicos, con el consenso de opinión entre los intelectuales de la época. El profesor de Historia Rafael W. Ramírez, mencionado al principio, y a quien algunos atribuyen el diseño del escudo central, presentó tan temprano como en 1924 un espectáculo de celebración del cumpleaños de la universidad, en el que escenificó la historia del país. Sus críticas a la administración española y su inclusión de los aborígenes y africanos en el relato provocaron duras críticas en los periódicos. Como ven aquí, el mundo lo llama bochornoso espectáculo y los estudiantes, ultraje inferido a la historia de Puerto Rico. Pero la administración universitaria rechazó esas críticas, le dio explicaciones a los periódicos. Como ven en esta portada del Puerto Rico Progress, el profesor Ramírez ofreció renunciar, pero la administración no le hizo caso, no le aceptó la renuncia. Diez años más tarde, el profesor de literatura e historiador Antonio S. Pedreira, en su insularismo, y el abogado y dramaturgo Emilio S. Belaval, en sus problemas de la cultura puertorriqueña, exaltaban solo nuestra herencia hispánica. En 1938, a pesar del avasallador prestigio cultural y material de Estados Unidos, el poder de su gobierno y el aislamiento político de las islas respecto a Iberoamérica, la fachada de la torre representó una defensa de la identidad y las ambiciones de Puerto Rico. En esta época de cuestionamiento de los símbolos públicos, podemos imaginar una torre con nuevos elementos figurativos, como por ejemplo, que incluye a las efigies de maestros e investigadores afropuertorriqueños. Los estudios iconográficos dan un vuelco irónico al gran sello estadounidense en el ápice decorativo, pues su origen se remonta al águila imperial de Carlos V. Volvemos a Salamanca. Sabemos más de nuestra historia y podemos leer el esquema decorativo de manera diferente. Los escudos de Ramos y de Castro no solo representan su rol en la colonización, sino que también representan a los aborígenes y su prolongada resistencia. Además, debemos recordar, deben, esos escudos deben recordarnos el escudo humano que formaron estos profesores frente a esos escudos de piedra en 1976. Podemos encontrar la resistencia al poder si prestamos atención al detalle. De todas las efigies, tres llevan la boca abierta, dos ríen, la máscara de comedia sobre la puerta, y solo una habla, que está sobre la esquina izquierda de la ventana izquierda. Este medallón aquí representará a la facultad dando cátedra por los que han protestado y protestarán de las injusticias, es decir, los de la izquierda. La actividad humana que ha rodeado a la torre de la universidad la ha convertido en el símbolo de puertorriqueñidad que ella misma no ostenta. Desde 1937, más de 80 clases entrantes la han visitado por primera vez. Años después regresan para reunirse con sus amigos o para compartir con hijos o nietos otro comienzo universitario. A todos anuncia juventud, amor y libertad. Espero ahora los comentarios de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Rigao por su magnífica presentación. Los dejo en estos momentos con la compañera Magaly Sintrón-Botler para cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacerle al profesor. Muchas gracias. En el chat no hay de momento preguntas ni comentarios, pero sí hay una persona que ha levantado la mano hasta hace un momento. No sé, ahora no aparece en la imagen, pero Ken Castro, si no estoy mal, hace un momento tenía la mano levantada. Debo entender que quiere hacer alguna pregunta o comentario directamente al micrófono. Gracias, Magaly. Y de hecho, lo que estaba usando era el icono del aplauso. Felicidades, usted se ha quedado estupendo y quiero visitar ahora la universidad con nuevos ojos. Muchísimas gracias. Para los que no lo conozcan, el doctor Ken Castro es un colega. Ambos trabajamos en CDC y la revista Lancet lo declaró un héroe de salud pública global por sus trabajos en favor del control de la tuberculosis. Así que me honra con su asistencia y es un amigo de mucho tiempo. Muchas gracias. Entonces, pregunto si alguien del público desea formular alguna pregunta o hacer algún tipo de comentario. Bueno, leo un comentario de la doctora Silvia Álvarez. Felicidades al doctor y colega académico José Rivao. Su charla es producto de una investigación pulcra y modélica. Gracias, Silvia. A alguien que ha levantado la mano. Déjeme ver cómo puedo identificarlo porque no veo aquí quién es la persona. Dice Silvia Álvarez. Dice Silvia Álvarez. Discúlpeme, es que no puedo verlo en la pantalla. Veo la mano levantada, pero no sé quién lo está haciendo. Adelante, doctor Álvarez. Gracias y muy buenos días, ya tardes casi, al doctor Rigado y a la gente buena del Centro de Investigaciones Históricas y a todos los que están conectados. Hace par de semanas, también el Centro fue el anfitrión de una presentación del propio autor, el doctor Jorge Rodríguez Berú, de su más reciente libro sobre Jaime Benítez. Y en un momento de la charla, que estuvo estupenda, se habló de esa universidad panamericana. O sea, uno de los diferentes modelos que la universidad ha contemplado, ha practicado, ha pretendido ser, este de la universidad panamericana, incluso desde muy temprano, el siglo XX, de alguna manera u otra, pero con fuerza antes de la Segunda Guerra Mundial. Y coincide, entonces, con la Torre. Le quería preguntar al doctor Rigado si él había encontrado, hizo una anotación en una de las presentaciones, en uno de los slides, pero se había encontrado algún texto, algunas referencias que vinculen el modelo académico, para muchos políticos, ¿verdad?, de la Universidad Panamericana y la construcción de la Torre. Lo que he encontrado es la coincidencia temporal de la universidad, con que en otros sitios se está discutiendo esta cuestión del panamericanismo. Pero que en las descripciones de lo que se está construyendo, número uno, de parte de los arquitectos, la doctora Moreno no encontró. Yo también, después que ella publicó el libro, le pregunté específicamente, y dijo que había buscado en el archivo de la universidad, y no encontró, no encontró una explicación. Una especie de guión debajo de ese esquema pictónico. Pero sí es lo que tú dices, que hay estas comisiones que vienen de Estados Unidos, en la Escuela de Medicina Tropical, pero claro, eso es de los años 20, es 10 o 15 años antes de que se empiece a diseñar la Torre de la Universidad. O sea, en un patio interno hay un escudo que dice, con las letras P-A-U, que es Pan American University, pero de ahí no pasa. Sí, te lo preguntaba fundamentalmente porque la iconografía es como una amalgama, obviamente, de procedencias. Y hay una procedencia, obviamente, con Estados Unidos, ¿verdad? Es una procedencia muy de los universitarios, que es la Universidad de Hagans, ¿no? Esa línea intelectual, pero también del poder de la universidad, del nombre de la torre, incluso, en momentos donde hay la política del buen vecino, de Roosevelt, etc. Así que por eso preguntaba, que la iconografía a lo mejor nos está dando a entender, pues, esos guiños, ¿no? A la política de la época y, en este caso, un modelo de universidad panamericana. Sí, tangenciado a lo que tú estás diciendo. Vamos, dije al principio, esto se pagó con fondos federales. Estamos en una época, supuestamente, de boom de proyectos con fondos federales. Una diferencia fundamental es que el que dirigió los fondos federales al momento de la construcción de la universidad, había sido el rector de la universidad, Carlos Chardón. De forma que las prioridades, los mensajes estaban a cargo, fundamentalmente, o vamos, últimamente, en manos de un puertorriqueño. Pero eran fondos federales, así que es la torre Franklin D. Roosevelt, el teatro Eleanor Roosevelt, de la época. Ok, gracias a ambos. Doctora Álvarez, ¿algún otro comentario que desea hacer? O pasamos a lo próximo. No, no, naturalmente, volver a insistir en que, digamos, en los libros que se han escrito en la arquitectura universitaria, pues hay esta, digamos, esta indicación en todos ellos, de que la universidad, en su torre, etcétera, en sus edificios históricos, como que encapsulan muy bien todos los debates, todas las circunstancias, los contextos, de las diferentes épocas en que ha ocurrido, ¿verdad?, una expansión o una serie de construcciones. Bueno, esta es una, obviamente, podemos pensar en un museo de Klum, con, obviamente, la Guerra Fría, el concepto de dejarme venir de la universidad. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por arrojar más luz de la que los escudos revelan, ¿verdad?, sobre la torre y sobre nuestra universidad. Muchas gracias a ambos. Comenta la doctora Ramonita Vega Lugo, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Excelente, gracias por esta mirada a lo artístico-histórico que nos revela la torre símbolo de la Universidad de Puerto Rico, renueva la visión de lo que llamamos alma mater. El arquitecto Jorge Rigao pone en el chat que desea añadir un comentario. Adelante, arquitecto Rigao. Sí, tomando como pie el comentario de Ramonita, además de renovar la visión, hay que renovar el edificio. Hoy, ha sido azotado, golpeado, quebrado, roto por los huracanes, por las lluvias, por el tiempo. Ese sistema de terracota, que está toda la información de la compañía original. Hay información, sobre todo, de los anclajes, de cómo todas estas piezas se engarzaron en la construcción de hormigón. Entonces, los golpes, pensemos, no solo son un problema superficial, son también un problema estructural. Superficial, porque imitar esos glaseados de las piezas, esto implica imitar unos colores que algunos son inimitables. Entonces, requiere, no una persona que los haga idénticos, que es más difícil hoy día, sino alguien que los haga también como que parezcan idénticos. Y eso, pues, hay expertos fuera del país. Y también, el problema estructural es que una vez se golpea, hay una de las columnas salomónicas, ahí en la fachada principal, que está rota, ya se ve el varillaje, así que entró la corrosión salina, y ahora, una vez las varillas, por así decirlo, se empiezan a explotar, como se dice vulgarmente, esas terracotas van a empezar a salir y a brincar, como ha pasado en algunos sitios. Sería importante que la comunidad universitaria exhorte a que se mueva rápido. Tienen un proyecto, ellos se pusieron en contacto con la gente que está restaurando la aduana, que son expertos también, son de afuera, pero son expertos. Y yo creo que es bien importante esta concientización que de alguna manera se haga llegar a la gente de la toma de decisiones, de manera que, bueno, señores, que la visión sea de acción. Eso era. Así que, gracias. ¿Alguna reacción a las palabras del arquitecto Rigao? No necesariamente el doctor Rigao, alguien del público que quiera reaccionar de alguna forma a lo que ha planteado el arquitecto. No, pues entonces seguimos. Rosarito Sánchez dice, sería interesante subir dentro de la torre para apreciar las vistas desde sus balcones. ¿Habrá planes de que podamos visitar los balcones superiores de la torre? Eso no nos corresponde a nosotros. Eso también es de las oficiales, de las autoridades de la universidad. Pero se hacía. En mi época de estudiante de escuela superior y universidad, número uno, había salones en la torre. Así que había gente que iba allí todos los días porque tenían alguna clase. Y también a veces se subía con tours al nivel del carrillón. Ok. Comenta Ana María Carrillo. Excelente. Como siempre, excelente. Gracias por esta presentación detallada. Muchos buenos recuerdos del tiempo en la OPR. Y ahora, ahondar en la historia de la torre. Erick López, que es profesor de... Doctor Erick López, que es profesor del Departamento de Historia. Dice, saludos amigos y amigas. Felicitaciones al doctor José Rigao, al CIH y al Departamento de Historia. Juro solemnemente llevar a mis estudiantes de historia de Estados Unidos a mirarla y hablar un poco sobre este ícono de Puerto Rico. Gracias. Buen fin de semana. Por lo menos ya hay un efecto inmediato, aunque sea para efectos de estudiantes, ¿verdad? Ajá. Eso es todo lo que hay en el chat. No sé si haya algo en el de Facebook, porque yo no lo puedo ver de acá. Debo entender que no, porque José normalmente lo copia al lado de acá. Así que debo por última vez invitar una vez más a ver si alguien más desea preguntar o comentar directamente al micrófono. Bueno, esta es la última llamada, por decirlo de alguna manera. Sí, adelante, doctor Castro. Ken Castro, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Dándole seguimiento al comentario de Jorge, de arquitecto Jorge Rigao. Bueno, ¿en manos de quién está la decisión de restablecer la estructura de la universidad y con qué fondos se cuentan, si algunos para eso? Porque, por lo que cuentas, esto es una situación precaria que no se va a mejorar hasta que se le meta mano a esto. ¿Arquitecto Rigao? No sé si Jorge está en línea, pero yo me imagino que los que son parte de la institución universitaria quizás sepan en el organigrama a quién le correspondería. Yo supongo que aquí hay algún decanato de planta física, de infraestructura y ahora con los… digo, el presidente salió… Lanzó un comunicado esta semana de que hay 97 proyectos de reparaciones, infraestructura en la universidad que están en proceso de desarrollo. No mencionó ninguno de ellos específicamente, así que no sé si la torre está incluida. Pero yo, dentro de la universidad, ¿cómo funcionan las cuestiones de construcción y mantenimiento? No sé. Yo no sé tampoco, pero pensaría que tiene que ser rectoría. Pienso, tal vez, cuando iban a dar el musical de Hamilton, que se iba a celebrar aquí en el teatro de la universidad, ahí pues sí hubo un movimiento, de ahí fue que pintaron el teatro, ¿verdad? Y se pintó la torre nuevamente, etcétera, y se hicieron unas pequeñas reparaciones, pocas porque después cambiaron el musical para otro lugar. Pero vuelvo y digo, pensaría yo que debe ser alguien en rectoría, o sea, no sé si le corresponde a alguien en particular. Yo me voy a atrever, no sé si está en línea todavía, denme un segundito. Yo ahorita no vi al arquitecto Rigao, no sé si es que se cayó la conexión de él, porque no lo veo en la línea. No, él no está en línea. No sé si hago bien o mal, pero tal vez la doctora Castro, que fue una persona que estuvo tantos años en distintos cargos en la universidad, a lo mejor podría por lo menos decir o tantear algo como esto, igual si no sabe, pues tampoco hay problema. Doctora Castro, ¿hay algo que usted pueda aportar al respecto? Saludos, sí, felicidades, José. Gracias. Intervenido, ¿por qué no? Pero esas decisiones están en manos de la administración central. En realidad puede haber una iniciativa del recinto, pero todas las decisiones de la planta física, por lo menos hasta el principio de 2017, que yo estuve en la universidad, correspondían a la administración central y es la universidad central quien lleva esos proyectos, sobre todo esos proyectos grandes. Pero proyectos grandes, proyectos de envergadura, se corren desde la administración central. Asumo que en este caso la junta de gobierno de la universidad también tendría que estar, de alguna manera, apoyando económicamente un trabajo que es necesario. Pero la realidad es que en estos momentos la planta física de todo el recinto de Río Piedras, por lo menos, es un desastre total. Así es que, pues, desear de que en esos millones que anunció el presidente, que estaban disponibles, se haya incluido la biblioteca, como se haya incluido la torre, como, en fin, hay una situación. Pero sí es interesantísimo, José, lo que has planteado y que me quiero también unir a las palabras de Silvia, porque todo eso es un contexto de educación panamericana que estuvo en el caso específico de la Facultad de Humanidades, muy vinculado con el Departamento de Estudio de Hispánico e incluso el Departamento de Historia. Entonces, pues, es parte de ese contexto. Así es que nada, pues, yo creo que hay que esperar, en realidad, la planca física del recinto todo, ¿verdad? Estoy esperando una respuesta de cómo se va a atender. Y, claro, la torre es el símbolo, ¿no? Como muy bien expresó José, no solo del recinto, sino de todo el sistema universitario y del país. Porque si este país avanzó, avanzó porque existe una universidad como la que tuvimos. Y la que yo espero que todavía tengamos, aunque, pues, con todos los problemas que sabemos que tiene por delante que resolver. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Castro. Sin duda, pues, sí arrojan algo de luz sobre lo que se comentó, se planteó. Tengo dos peticiones. Una es la doctora Carmen Vázquez Arce, catedrática jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos. Voy con ella primero, luego con mi compañero Josué y con algo más que veo en el chat. Adelante, doctora Vázquez Arce. Buenos días. Hola, José Gabriel. Felicidades por la conferencia. Había en la universidad un comité que trabajaba con los edificios y con el ornato. Recuerdo que cuando iban a poner el busto de Margo Arce, hubo que hablar con este comité. No sé si eso funciona todavía. Pero debemos recordar algo. El cuadrángulo de la universidad está registrado en la sección de edificios históricos y monumentos históricos de Washington. Así es que si la universidad no hace las gestiones para recabar fondos para la restauración de la torre, está bien atrás. Porque, como dice el arquitecto Rigao, una vez empiezan a explotar las varillas de un edificio, eso se puede caer. Entonces, la urgencia de restauración, si eso está ocurriendo ya, es bien importante. Y hago un llamado no solo a la administración universitaria, a la Junta de Control Fiscal que nos está quitando todo el presupuesto, a que desistan de esa situación y asignen dinero para la restauración de una universidad que la construyeron los norteamericanos. Así es que es bien importante que el cuadrángulo, y me imagino que por dictamen de edificios históricos y monumentos, tiene que haber algún presupuesto para la restauración. Eso es todo. Muchas gracias por su comentario, doctora Vázquez Arce. ¿Alguien desea reaccionar a lo que ha dicho la doctora Vázquez Arce? Muy bien, continuamos entonces. Josué Camaño había solicitado un turno. Josué, ¿estás ahí? Sí. Adevano. Nuevamente, muchas gracias, profesor Rigao, por su conferencia. Enlazo lo que voy a decir con lo que acaba de decir la profesora Vázquez Arce. No solamente la torre tiene daño evidente, ¿verdad? Que uno lo puede ver caminando al frente. Pensemos en el teatro, que ya hay varias columnas que también están rotas, ¿verdad? Que son, no sé cómo se dice en arquitectura, las que tienen forma de serpiente, ¿verdad? Salomónicas. Las salomónicas. Ya tienen secciones grandes, ¿verdad? Que se ve el hoyo hacia dentro de la columna. No sé cómo se repararía, pero se ve evidente el daño que están sufriendo. Y también el antiguo edificio del registrador, que es de esa fachada similar a la de la torre, ¿verdad? En el cuadrángulo también tiene un daño evidente en su fachada. Claro, los huracanes últimos, el mantenimiento, el falta de presupuesto en la universidad. Pero alguien tiene que tomar cartaje en el asunto. Y como dice la profesora Vázquez Arce, si no es la universidad, pues quizás el gobierno federal, ya que esto esté inscrito en ese registro. Más allá de eso, quería preguntarle, a mí me encanta ver las torres de las universidades. Yo cuando viajo siempre voy a todas las universidades y librería, por supuesto, a mirar las partes históricas. Y en el caso de Puerto Rico, le pregunto si he encontrado algún paralelismo o alguna relación entre la torre de nuestro resínto en Río Piedra, que es el emblema de todo el sistema, y la torre de Mayagüez, más pequeña, más modesta, ¿verdad? Es mucho más moderna. Inclusive, a veces voy a la Politécnica, y la torre de la Politécnica, que es casi minimalista, me parece a mí, inclusive, una copia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. No sé qué usted puede pensar. Pues no es un tema que haya pensado nada, pero ciertamente las torres son parte principal de muchas universidades. La torre de Stanford, la torre de Berkeley, con su carrillón, que ahí se puede subir. Hay un carrillonista que da los conciertos, y uno puede verlo mientras el hombre manipula las palancas, porque no son teclas. Y cada una tiene su momento histórico y estilo y eso, pero no le puedo decir que haya comparado la de aquí. Algunas con reloj, otras sin reloj. Gracias, era por si lo había hecho. Muchas gracias a ambos. La doctora Daphne Martínez Luengo, del Departamento de Inglés de Estudios Generales, desea que repita dónde puede conseguir la versión publicada de su charla de hoy. En la página de la Academia Puertorriqueña de la Historia, academiaprhistoria.org, están los boletines de la Academia. Y uno del, bueno, el más reciente, hasta ahora publicado, es el 101. Fácilmente lo identifica en cuanto abre la página y en ese número del boletín está el artículo. Muchas gracias, doctor Rigao. Seguimos con el doctor Rubén García. Dice, ¿qué comentario puede ofrecer sobre la perspectiva de AGP en este libro? Desde una posible nueva torre para el desarrollo de la ciencia e investigación con el molecular. Pues, AGP supongo que se refiere a Alejandro García Padilla. Eso fue lo que pensé yo también, pero no entiendo. Pero no sé. Es Antonio, Antonio García Padilla. Antonio García Padilla. No tengo conocimiento del texto, así que no le puedo comentar. Ciertamente el diseño de la torre, del edificio de biología molecular, es un cubo porque no es perfectamente cuadrado, pero es un cubo prolongado, que es un estilo completamente diferente y me sospecho que más bien ajustado a las necesidades técnicas interiores del edificio que a cualquier deseo de proyectar un mensaje respecto al rol de la institución. Aparte de su modernidad y sus líneas aerodinámicas que sí señalan ciencia moderna, quizás. Pero eso es lo único que podría decirle. Muchas gracias, doctor Rigao. No quedan más comentarios. Sí, ni preguntas. Mencionar que mi compañero Josué puso en el chat también la referencia, ¿verdad? De lo de la publicación del artículo del doctor Rigao. Así que entiendo que damos por terminada esta sección de preguntas y comentarios. Agradecemos a todas las personas que estuvieron, que asistieron y participaron. Y paso con mi compañero Josué para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali. Antes que nada, nuevamente nuestro agradecimiento a todos los que participaron con su asistencia a esta actividad y a todos los que nos están escuchando y observando a través de las redes sociales Facebook, en nuestra página y otras páginas de sobre 54 organizaciones académicas y culturales que se instalaron con nosotros, tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y España, para disfrutar de esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes. Antes de dar por terminada la actividad, quisiera estar con nosotros el profesor Marcial Ocasio. Él tenía unos compromisos, no sé si todavía sigue con nosotros. No lo veo en línea, Josué. Pues, si no, de parte del doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de la Universidad Histórica, muchísimas gracias por siempre compartir con nosotros estos espacios. Y, profesor Rigao, si tiene algo que decir antes de finalizar. Agradecerle de nuevo al Centro de Investigaciones Históricas la invitación, a ustedes que me dan la, que han venido a oírlo. He debido decir que el boletín de la Academia Puerto Riqueña de la Historia lo edita Silvia Álvarez. Así que Silvia se leyó el artículo, lo corrigió, lo editó y encima vino a firme. Así que le tengo que dar bonos, puntos extra para la nota, se los agradezco. Pero a todos ustedes por oír todo esto y por colaborar. Muchísimas. El tema del corazón y siempre me da gusto hablar de la Torre de la Universidad y gracias de nuevo. Sin más, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Con esto damos por finalizada la retransmisión en Facebook y la transmisión a través de Zoom. Gracias. 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 Gracias.